Por tanto, Leo Messi que sorprende en redes sociales junto a su compañero en París, Leandro Paredes. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint-Germain y sin más dilación. Vamos con la primera noticia y vamos a hablar de lo que ha dicho Mauricio Pochettino sobre el rendimiento goleador de Leo Messi en París. Alguien se atreve a cuestionar la capacidad de un fuera de serie como Lionel Messi, casi nadie, solo algunos osados. Ahora bien, teniendo en cuenta los monstruosos números de su etapa en Barcelona, esta primera temporada en Paris Saint-Germain no ha sido fructífera a nivel personal. Con casi 35 años sobre el lomo, algo que no es menor en cuanto a relación de partidos jugados y goles convertidos. Más allá de su rol en cancha, nueve tantos en 32 juegos en total. Apenas cuatro en la Ligue 1 donde el equipo parisino ya se consagró. Una cifra que contrasta, por ejemplo, con los 30 anotados en la temporada 2021 de la Liga Española. En el 2-2 del pasado domingo contra Troyes, Messi jugó los 90 minutos a pesar de un dolor de costillas y dos de sus remates dieron en los postes. Uno se estrelló en el palo y el otro en el travesaño, cerca del final. El factor suerte no estuvo de su lado en estas ocasiones, tampoco en otras ocho oportunidades a lo largo de esta Ligue 1. Con 24 partidos jugados, una a su favor, tres asistencias de gol en campeonato francés. Y ya en conferencia de prensa, a Mauricio Pochettino le preguntaron por la falta de gol del 10 que lleva 30 en su equipo. Creo que fue por mala suerte. Es increíble porque podríamos haber ganado el partido de la última acción donde golpea el larguero. Messi es el jugador de mejor calidad posible y creo que solo ha tenido mala suerte en esta temporada. Desafortunadamente no tuvo la oportunidad de marcar más goles, respondió ante la exigencia de la prensa local. El PSG ya habría gritado campeón de su décima Ligue 1, máximo ganador junto a Saint-Étienne. Pero los tres empates al hilo le sacaron más brillo aún al título con gusto a poco tras la eliminación de la Champions. Y todavía quedan dos jornadas por disputar. Visitará al Montepelier el 14 de mayo y cerrará como local ante el Metz el 21 de mayo cuando recibirá el trofeo. Por tanto, así lo dice Pochettino, es mala suerte la sequía goleadora de Messi en la Liga Francesa. Seguimos hablando de la pulga y vamos a ver cómo sorprendido en redes sociales junto a Leandro Paredes. La Ligue 1 ingresa en su recta final y con el PSG main campeón cinco fechas antes, los jugadores se animan a cambiar de aire y apostar al relax. Hace unos días vimos cómo Sergio Ramos, Julian Draxler, Tilo Kerr y Keylor Navas se fueron de safari por Ruanda. Y ahora Lionel Messi y Leandro Paredes hicieron un viaje relámpago a las paradisíacas playas del Mar Rojo en la costa de Arabia Saudita. Mediante las redes sociales donde los personajes públicos muestran sus vidas, el líder de la escaloneta realizó un posteo donde se lo ve posando en un yate y mirando hacia el horizonte cuando caía el sol. En el texto que acompaña las imágenes, el astro comenta, descubriendo el Mar Rojo en Saudí. El ministro de Turismo de Arabia, Ahmed Al-Khattab, demostró su alegría en las redes sociales y dijo que está encantado de darle la bienvenida a Lionel Messi a Arabia Saudita. Estamos emocionados con que explores los tesoros del Mar Rojo, el festival Jeddah, Season y nuestra antigua historia. Esta no es su primera visita al reino y tampoco será la última. Ahmed acompañó el escrito con una foto donde se lo ve recibiendo a los jugadores dirigidos por Lionel Scaloni en la selección argentina. Tanto en el grupo que consiguió la Copa América y el trato como compañero que mantiene el equipo parisino, ha llevado a que el rosarino y Paredes mantengan una relación de amigos. A raíz de esta relación suelen compartir momentos juntos como el de este lunes, ya que en la segunda imagen del posteo se lo puede ver acompañado del exjugador del Boca Juniors a carcajadas. A pesar de los silbidos recibidos, Messi consiguió junto a Leandro obtener el título de la Ligue 1 con Paris Saint-Germain esta temporada, consiguiendo una marca de 10 ligas a lo largo de la historia. A pesar de esto, uno de los motivos por lo que los ultras del París silban al indiscutible jugador es el bajo rendimiento y el dolor de haber quedado eliminado de la Champions League en manos del Real Madrid, que se metió como uno de los finalistas. Por tanto, Leo Messi que sorprende en redes sociales junto a su compañero en París, Leandro Paredes. Vamos a hablar ahora de Mbappé y es que ya ha vuelto a París de su viaje relámpago a Madrid. Mbappé tenía hasta el miércoles libre. Ese día tendrá que regresar a los entrenamientos a las órdenes de Pochettino con el Paris Saint-Germain. Por tanto, el viaje sorpresa del francesa Madrid se ha terminado. Lo ha confirmado el propio Mbappé a través de Instagram con un story donde aparece una foto de sus piernas en un avión, donde apunta a que está volviendo a París para concentrarse de cara a los dos últimos partidos de la temporada. El jugador del Paris Saint-Germain ya dejó entrever el lunes por la tarde que su viaje se debió a temas de ocio y desconexión junto a su compañero de equipo Akraf y un par de personas más. Off publicó Mbappé en una foto en un ascensor. Desde Francia se apuntaba a que esta semana su entorno debía reunirse con la directiva de Real Madrid para negociar su posible contrato, pero por ahora no se conoce más información al respecto de esa supuesta cita. Mbappé no anunciará su decisión hasta que termine la temporada por respeto al Paris Saint-Germain principalmente. No obstante, aún no está descartada su renovación por los derechos de imagen del jugador, de los cuales el Real Madrid quiere el 50% y el club parisino le daría el total para sus intereses. Seguimos hablando del viaje de Mbappé a Madrid y es que el Real Madrid dice no saber nada de dicho viaje. El Real Madrid no sabía nada del viaje de Kylian Mbappé a la capital. De hecho, la capital se habría enterado de la llegada del delantero por una noticia del periodista Javier Gómez de la cadena Cope. Así lo reveló el partidazo de Cope, que añadió que el club no se vio con el francés y que no tienen previsto reunirse con él en los próximos días. De hecho, desde hace varias semanas se lleva hablando de que el Real Madrid no se contactará con el entorno del jugador hasta que termine la temporada, ya que ahora la tensión está puesta en el final de la Champions. Mbappé viajó a la capital en compañía de Akar para desconectar. De hecho, así lo manifestó en su cuenta de Instagram a través de una fotografía junto al lateral y unos amigos en la que se podía leer off. La noche del jugador en Madrid acabó alrededor de las 2 de la mañana tras cenar con Sergio Ramos y Akraf Hakimi en el restaurante Quinto Elemento de Atocha. Y ya para acabar, vamos a hablar de la comida de Dani Alves con Neymar en Barcelona. Dani Alves y Neymar se reencontraron en Barcelona por el viaje de descanso que el astro del Paris Saint Germain realizó a la que fuera su ciudad en su etapa como jugador culé. Al parecer, ambos tuvieron una velada en Botafumeiro. Los futbolistas quedaron en el restaurante brasileño, aunque Alves tuvo que marcharse antes porque el día siguiente tenía partido. Por su parte, el extremo se quedó con el resto. Según pudo saber, el partidazo de Cope. No es la primera vez que el jugador del Paris Saint Germain se permite una escapada. Recientemente también estuvo en Mónaco jugando al póker. Además, el futbolista no se escondió de su viaje y subió una foto en redes sociales en la que se vio bastante relajado en una hamaca en la playa. Unos momentos de descanso que le vendrían bien después de todas las críticas que ha recibido por parte de la afición. Por tanto, estas son las últimas noticias de las grandes estrellas del Paris Saint Germain. ¿Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto? Compartís la opinión de Pochettino cuando comenta que es mala suerte el hecho de que Leo Messi haya marcado solo 4 goles en Alicuno esta temporada. ¿Os parece el viaje tanto de Neymar a Barcelona como de Mbappé a Madrid? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!